El primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Salvador Valdés Mesa, recorrió en Artemis a objetos de interés económico y social. Inició por el Central 30 de noviembre, donde sostuvo un intercambio con los cuadros y trabajadores sobre las condiciones de la provincia para enfrentar la próxima safra. Otro de los centros visitados fue el secadero de arroz, Ramón López Peña, donde el miembro del buro político del Comité Central del Partido resaltó la importancia de una asesoría técnica a productores con incidencia directa en el campo. Así como planear una secuencia de siembra de acuerdo con la mecanización. Destacó además la necesidad de una disciplina tecnológica y el trabajo organizado para la obtención de mejores resultados. El periplo continuó por la empresa pecuaria genética Los Naranjos en compañía de otras autoridades del territorio nacional y la provincia. Allí evaluó el trabajo de la unidad empresarial de base Caimito y se interesó por los rendimientos productivos y los nuevos proyectos de desarrollo. Desde Artemisa, Janli Arturiño y Osmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.